El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha adelantado estas inversiones que se recogerán en el presupuesto del ayuntamiento que en breve va a salir presentado para su aprobación en el pleno. Para el primer edil San Roque cuenta con una red modélica de parques infantiles, todos ellos construidos o ampliados y mejorados durante la etapa anterior de gobierno socialista en el consistorio. Además ha manifestado que pocos municipios gaditanos pueden decir que cuentan al menos con un parque infantil en cada uno de sus núcleos de población. En nuestro municipio un total de 21 parques infantiles, 21 parques o puntos de encuentro de las familias sanroqueñas, de pequeños, de padres, de madres, de mayores, de abuelos que compartan un rato de ocio en esos parques infantiles. Esas inversiones se han realizado mayormente en la última década y el uso y también por qué no decirle algunos actos vandálicos y por tanto el mal uso pero principalmente el buen uso de los pequeños han hecho que tengan una serie de deterioros que los que somos padres pues vemos de una forma permanente. Habíamos previsto una inversión en este año 2013 de 150.000 euros que desgraciadamente no vamos a poder realizar en su totalidad y prevemos un proyecto pues reducido de 85.000 euros con el que vamos a recuperar pues yo creo que atracciones que no cuentan con todos los elementos, vamos a mejorar ese deterioro y vamos a poner en valor a revitalizar esos parques infantiles para seguir teniéndolo a disposición de todas las sanroqueñas y de todos los sanroqueños. Creo que es una apuesta pues que no va a suponer el corte de ninguna cinta, no va a suponer la imposición de ninguna placa pero este gobierno no está ni para cortar cinta ni para imponer placas, estamos para estar al servicio de los ciudadanos para estar pendiente de las carencias de los ciudadanos y por eso entendemos que ahora mismo la inversión más prioritaria es el de poner al día ese deterioro de los parques infantiles. El presupuesto municipal de 2014 incluirá inversiones por importe de 85.000 euros para la reposición del material deteriorado de los 21 parques de manera que se actualizarán los aparatos que están puestos a disposición de los niños, además se reemplazará la solería que no se encuentre en buen estado. Una vez finalizados los trabajos se pedirá a los sanroqueños que ayuden a mantener estos parques en estado óptimo porque se trata de lugares de recreo para los niños y niñas. Además el alcalde explicó que a través de los departamentos municipales de obras y servicios y emadesa se tiene un compromiso con la calidad de vida de los ciudadanos especialmente de los niños por lo que asumen esta inversión con mucha satisfacción.